En diálogo con Enlace Radio, el presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, se refirió al rumor que circula en redes sociales sobre la partida de Alianza hacia Cúcuta. El presidente Ferreira invitó a la hinchada, empresas privadas y gobierno local a apoyar al equipo. Alianza jugará este domingo y las directivas han dispuesto de un 2x1 para ingresar al estadio. Vamos a abrir el estadio y quiero y le pido a la oficina que nos acompañe, que ojalá todo el estadio está lleno para que le demos un aplauso a nuestro equipo por la clasificación y que lo acompañemos luego en los cuadrangulares. Alianza Junior, este domingo a partir de las 3 y 30 de la tarde, en el estadio Daniel Villa Zapata.